¡Suscríbete al canal! Si Lina ha muerto, puede que nos hiciera un favor. A ti te alegrará, pero yo pierdo uno de los grandes al mes, ¿sabes? Probablemente lleguemos a un acuerdo. ¿Sabe su nombre? Dijo que se llamaba Porter. Espera, espera. Diría que iba de parte de Porter. No, dijo que él era Porter. ¿Sabes? Te diré una cosa. No me gustaría que ese tipo fuera por mí. Sé cómo te sientes. ¿Qué crees que soy? ¿Un don nadie? No. Tengo amigos. Solo tengo que señalarle con el dedo. Hago una llamada, menciono su nombre y es hombre muerto. Y esta vez me aseguraré que muera. Cálmate, Val. No hables tan alto. ¿Quieres? Tranquilo. ¿Qué te dijo de mí? Nada, solo que le debías algún dinero. ¿No te habló de los motivos? No. ¿Le debes mucho? Eso no es asunto tuyo. Verás, me dio la sensación de que quería matarte. Eso es todo. Maldita sea. Porter. ¿Qué? ¿Qué le contaste? Nada. ¿Qué podía contarle? ¿Le hablaste del dinero? ¿De la heroína? Se apoderó de la mercancía. Solo le dije que yo la distribuía. No le dijiste nada más. ¿Qué iba a decirle si no sé nada más? No. Soltaste la lengua. Un nombre. Tal vez alguien que supiera dónde encontrarla. Te lo juro, Val. Por mi madre que no le dije... ¡Yo me cago en tu madre! ¿Qué dices? Eso no es bonito. Vamos, ¿por qué no intentas tranquilizar? ¿Qué tú? ¿Qué coño miras? Cálmate, Val. Vamos. Déjale, no hagas eso, hombre. Vamos a ver qué estás mirando. Val, vamos. ¿Qué otra vez no? ¿Te gusta mi cara? No hagas eso. Venga, cálmate. Vá, vale. Olvídalo, hombre. ¿Tiene algún problema? No, no. La verdad es que nos íbamos. Ya nos íbamos. ¿Sabes, Val? Lo invito yo, ¿de acuerdo? ¿Acaso me has oído pedir la nota? No. Lo siento. Verá, acaban de darle un disgusto y está un poco nervioso. ¿Qué?